Es que si se sabe la verdad, van a haber consecuencias negativas. Entonces, miento. Tengo miedo de las posibles consecuencias. Así que el mentir me genera seguridad. Lo más importante es entender que, mira, hay diferentes medios, herramientas, metodologías para resolver nuestros conflictos. Y sí, la mitomanía viene de una percepción de separación. Viene de una percepción muy fuerte, anclada en ego, que dice, cuando yo miento, recibo a lo que necesito. Ya sea seguridad, ya sea admiración y amor, reconocimiento, lo que sea. Acuérdate que todo lo que hace el ser humano está buscando constantemente estas cosas muy básicas. Entonces, una persona que es mitómano, no juzguemos a la persona, porque vamos a entender qué lo hizo así, en lugar de juzgar por qué es así. Y cuando entendemos que las personas que mienten mucho, y mienten ya por hábito, o sea, yo ya es una... Ya es una manera compulsiva de mentir. Hay que entender que la única razón por la que la persona lo hace, porque todos somos así, todos hacemos las cosas por esas mismas necesidades básicas humanas, lo hace porque percibe que a través del mentir está recibiendo a lo que necesita. Muchas personas mienten para protegerse. Es que si se sabe la verdad, van a haber consecuencias negativas. Entonces, miento. Ah, tengo miedo de las posibles consecuencias. Así que el mentir me genera seguridad, que es una seguridad momentánea, porque al final la verdad tiende a salir a la superficie, ¿verdad? En fin, me genera una seguridad momentánea que la gente no sepa la verdad acerca de mí. Es una inseguridad muy fuerte. Pero también hay personas que mienten constantemente, porque así reciben admiración, atención, amor, o por lo menos así lo perciben. Si yo constantemente digo, yo soy lo máximo y hago esto y viajé por el mundo y hice las grandes hazañas, cuando yo sé que no es cierto, pero si lo cuento, las personas me ponen atención, de pronto, ay, mira, el niño interior, ¿no? Esta parte inconsciente de nosotros empieza a pensar, oye, mira, cada vez que mentimos y decimos cosas que no son ciertas, las personas nos brindan a su atención y su amor. Tal vez deberíamos de mentir más. Y se vuelve hasta un proceso inconsciente, en donde el ego entiende y empieza a darse cuenta de que cuando realices ciertos comportamientos, recibe lo que necesita, lo que cree que necesita. Porque aparte de todo, nunca necesitamos algo del exterior, a menos que nos sintamos vacíos, ¿verdad? Entonces date cuenta de cómo una persona que miente constantemente es una persona que se siente vacía y no es muy diferente a todas las personas que llegamos a tener dependencia emocional hacia una persona, o todas las personas que tenemos miedo de poner el negocio, o todas las personas que tenemos miedo de dejar el sueldo, o miedo de pedir un aumento, o miedo de hablar con la chica guapa, el chico guapo, o miedo de... Es parte de lo mismo. Tenemos un vacío, tenemos una percepción de vacío, que no sabemos cómo llenar, que creemos que va a ser llenado con el exterior. Y entonces el ser empieza a encontrar formas muy creativas de tratar de conseguir del exterior lo que cree que necesita para ser feliz. Entonces, nuevamente, hay muchas herramientas, hay muchas herramientas, pero lo más importante es esto, que la persona que tenga este hábito, o no me gusta catalogar y etiquetar a las personas, decir es que es mitómano. Me gusta decir, mira, la persona tiene un comportamiento que no le está sirviendo. Lo más importante es que la persona lo reconozca y quiera trascenderlo. Porque tal vez tú quieras que alguien más deje de ser mitómano, pero tal vez la otra persona está perfectamente bien siendo mitómano. Y tú lo que quieres es cambiarlos para satisfacerte. Y eso va a ser muy difícil. Entonces, pues solo algunas cosas para tener en cuenta. Para que una persona cambie, es importante que la persona quiera cambiar. Nadie cambia realmente en contra de su voluntad. Las personas podemos cambiar como que si nos amenazan, como que medio cambiamos tantito por miedo, pero realmente no es un cambio duradero o profundo. Recuerden que las emociones limitantes son como piedritas en el zapato que no nos permiten tomar las decisiones en pro de nuestra mayor evolución. Y nos impiden arrancar el año con fuerza. Nos impiden crear una ola de energía que nos lleva a crear todo lo que queremos en este próximo año. Por eso hay que hacer el trabajo de alquimia emocional, de alquimia interior. Por única vez en el año lo estamos haciendo abierto a todo el mundo. Este taller único, abierto, para todo el mundo, online, público, gratuito, 100%. Vayan a desprende.com y regístrense. Me va a encantar. Va a ser un placer para mí servirles.